La primera teniente de alcalde, María del Mar Collado, fue la encargada de firmar estos convenios, que suscribieron también tanto la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío, como los representantes de las asociaciones. Y en el acto de firma estuvo presente la concejal de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, departamento que trabaja directamente con estos colectivos. En concreto, se rubricaron convenios con las asociaciones Esclerosis Múltiple, Campo de Gibraltar, Amanecer, Amigos del Pueblo Saharagüí, Peña Flamenca Sanroqueña, Apoyo Mutuo, Héroes Sin Capa, Pulgosas, Aprón, Niños de Ucrania y Alternativas, quienes agradecieron al consistorio su aportación anual y el apoyo del Ayuntamiento. Bueno, pues agradecer nuevamente un año más al Ayuntamiento de San Roque su apoyo y colaboración con la firma de este convenio, algo que para nosotros es muy importante, porque son de los pocos ayuntamientos que llevan colaborando con nosotros desde nuestra asistencia y para nosotros cualquier ayuda es muy importante. Agradecer a los concejales, secretarias y al Ayuntamiento, por ende, por este apoyo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por esta ayuda a la asociación Amanecer. Bueno, pues dar nuestro agradecimiento desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharagüí al Ayuntamiento de San Roque por su compromiso con el proyecto Vacación en Paz e igualmente por su colaboración en las actividades en verano del proyecto. Este año se ha propiciado la visita a la feria y de la mano de la Fundación Navega Bauticio Náutico a los Niños Saharagüí. Pues nada, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento el convenio este de colaboración y entonces antes del fin de año haremos un acto en la Peña Flamenca y trataremos de traer un cantado de primera línea. Nada más. Pues nada, el día de hoy agradecer por parte de Apoyo Mutuo la confianza del Ayuntamiento de San Roque de nuevo en la colaboración, en el convenio. Y siguen confiando en nuestra labor y esperemos que esto sea así por muchos años. Pues nada, una vez más gracias al Ayuntamiento de San Roque por acordarse de esta humilde asociación y que tengamos este convenio por muchos años y que podamos trabajar juntos. Desde la asociación APROM agradecer nuevamente este año al Ayuntamiento de San Roque porque año tras año esta ayudita que nos está dando todos los años nos da continuidad a nuestro trabajo y nuestras capacidades para seguir luchando. Yo os agradezco a todos y a nuestro alcalde como es natural que siempre se acuerda de la ONG de Niños de Ucrania de Andalucía porque yo comentaba hace un minuto antes de entrar que parece que la guerra se ha terminado, que por desgracia hay otra guerra, pero Ucrania la guerra no se ha terminado, la guerra está más encarnizada, las personas están más desgastadas, más hambrientas, más sin ilusión, sin esperanza. Los niños vinieron este verano hambrientos, esa es la palabra, hambrientos. Bueno, nuestra vinculación al Ayuntamiento de San Roque pues viene desde nuestro nacimiento, este convenio de participación ciudadana muestra la sensibilidad que tiene el municipio de San Roque y esta incorporación municipal con organizaciones no solamente como la mía, sino con organizaciones de todo tipo. Y esto lo que conlleva fundamentalmente es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Roque, fundamentalmente de los jóvenes, de los adolescentes y de los menores. Mi agradecimiento público al Ayuntamiento de San Roque y estoy convencido que esto nos hará que entre todos podamos, como decía anteriormente, tener una sociedad más justa y más solidaria. Muchísimas gracias. La primera teniente de alcalde, María del Mar Collado, señaló que un año más se citan con diferentes asociaciones y colectivos para llevar a cabo la firma de varios convenios de colaboración económica entre el Ayuntamiento y asociaciones que trabajan para ayudar y mejorar la vida de nuestros vecinos. Un año más nos citamos con diferentes asociaciones y colectivos para llevar a cabo la firma de varios convenios de colaboración económica entre el Ayuntamiento y las asociaciones que trabajan para ayudar y mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Es desde la Delegación de Participación Ciudadana, que dirige mi compañera Rocío Fernández, desde donde se acuerdan estos convenios y desde donde la colaboración y asesoramiento está disponible durante todo el año para estas asociaciones. Es importante recordar a todas ellas que es imprescindible justificar el gasto al que se destina esta ayuda económica con sus correspondientes facturas en tiempo y forma para que al año siguiente se puedan volver a solicitar. Esta partida que asciende en el total de convenios que hemos firmado hoy a unos 20.000 euros aproximadamente está prevista que se mantenga en el próximo presupuesto que estamos trabajando en él actualmente y además en los futuros presupuestos porque esto es un compromiso de este Gobierno con asociaciones y colectivos. Agradecer a cada una de las asociaciones que hoy han pasado por aquí para firmar sus respectivos convenios y animarlas a continuar realizando estas diferentes labores en distintos ámbitos, siempre por el bienestar de las vecinas y vecinos, no solo del municipio, sino en algunos casos también en la comarca. Gracias. Gracias.